Este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA y Fire Monkeys. Muchos de ustedes me andan preguntando que cuando llega la actualización. Mi chiros, sencillo, la actualización llega el día de mañana en el transcurso del día. Aproximadamente a las 5 de la tarde hora México, pero recuerden que es horario de Australia y está todo sujeto a cambios. Espero que la información haya sido de utilidad. Comparte con todos tus amigos y nos vemos en el próximo video. Bye!